Música Teniente Coronel Luis Robolledo, prefecto subrobante de la Prefectura de Cachapual. Personal de servicio de la Primera Comisaría de la Comuna de Arrancagua realiza un patrioje preventivo por el sector de Villa La Foresta. A lo largo de las 5 de la mañana detectan un vehículo que por sus características y revisado en las plataformas con que cuenta Carabineros, no corresponde a la patente y por esta circunstancia es fiscalizado. Al interior se encuentran tres individuos. Al instante que uno de ellos indica ser un funcionario policial, a la vez se da la fuga de infantería. Los otros individuos que permanecen en el lugar intentan de igual forma darse la fuga en cuya circunstancia tratan de atropellar a un carabinero que se encuentra en el lugar de que se vio obligada a hacer uso de su arma de fuego, hiriendo al conductor del vehículo. Este individuo es trasladado al hospital regional con una lección en su rostro. Al ser verificado, este vehículo se encuentra en una sustancia que al parecer es droga en su interior y corroborando la información, el individuo que manifestó ser funcionario policial en realidad sería un exfuncionario dado de baja por conducta mala y el que mantiene causas pendientes con el Ministerio Público de esta misma comuna. Gracias por ver el video.